El rompope o licor de huevo es una de las bebidas preferidas de los poblanos y turistas. Está preparado con yemas de huevo, vainilla, canela, almendra molida, leche, azúcar y licor. Con los años han surgido diferentes sabores como el piñón, almendras y nuez. El rompope es muy fino, está muy rico, se puede paladear y se puede ahora sí probar, llevarlo despacito. ¿Ustedes son de aquí de Puebla? Venimos de visita. ¿De dónde vienen? De Chimalhuacán. ¿Y tenían que comprar rompope? Pues estábamos en eso, a ver si nos animamos. No, sí, sí me gustó, está muy bien. ¿Por qué compra rompope? Porque me gusta el rompope y de aquí está muy bien. Según la leyenda, una mestiza de nombre Dubíges conoce a la receta y en el convento de los franciscanos en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ella era la encargada de prepararlo para las autoridades políticas y religiosas que llegaban a la ciudad. Los turistas al visitar Puebla disfrutan de esta bebida dulce y que se acostumbra a tomar después de la comida, o para la repostería, en pasteles, galletas, gelatinas, helados, nieves, raspados y paletas. Para beberlo directo, está muy rico. ¿Por qué le gusta? Porque no sabe como los otros, se puede saborear muy bien. ¿Y los otros cómo están? No, es que como que el alcohol no deja que lo saboree. El rompope tiene un costo de litio de 95 pesos, el medio litro de 72 y el cuarto de 55. Algunas líneas incluso lo realizan con leche orgánica y elevan su costo a 140 pesos. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias. Gracias. Gracias.